Hola, soy Raúl Rendón de la disciplina de Fitotecnia. Les presento el avance técnico de Zenicafé 530, la densidad de siembra un factor determinante en los sistemas de producción de café. Un aspecto importante al momento de definir la densidad de siembra es el crecimiento de las plantas con respecto a su altura. La variedad Castillo se caracteriza por un crecimiento de porte intermedio diferente de la variedad Caturra de porte bajo. Por estas diferencias y dada la amplia adopción de la variedad Castillo, se han generado inquietudes con relación a la densidad de siembra adecuada para esta variedad y la forma de obtener plantaciones de café con alta productividad en los sistemas de producción. En este avance se presentan los principales resultados de la evaluación de la densidad de siembra y el arreglo espacial en plantaciones de café variedad Castillo, establecidas con uno y dos tallos por sitio.